ser sencillamente un adorno para este centro educativo, sino que tenga la verdadera funcionalidad porque hoy día se hace tan necesaria la educación en este tipo de tecnología que inclusive ya varios centros educativos, específicamente universitarios, todo es a través de sistemas, programas establecidos. Mientras nosotros estamos empezando con lo que es computación, en otros países van avanzando en lo que es robotización. Esto debe de preocuparnos. Me llama la atención cuando de alguna manera, por acuerdo legislativo, por acuerdo ministerial, hay una prohibición bien estricta en que ningún docente, ningún director, puede pedir ni obligatoria ni voluntariamente fondos a los padres de familia. Pero quiero quedar claro también que existe de parte de la ministra una circular en donde dice que esto no quita el derecho a los padres de familia para que ellos como padres de familia puedan unirse y hacer proyectos en beneficio del establecimiento educativo.